Hola, muy buena a todos gente. Aquí estamos en un primer live del Naruto, Ultimate Ninja Storm 3. Es cierto que estoy un poco resfriado y me acabo de levantar. Hemos creado una sesión a ver qué tal. Ha sido todo un fail porque grababa antes una y no estaba grabando el audio, me parece. Y lo he perdido. Increíble con la Tsunade. Y bueno, vamos a ver qué tal ahora. Si nos encuentra rapidillo y tal. Ah, demás, tío. También, ahora que tenemos el partner cuando nos lo ha ven de dar, el streaming, seguramente haremos algún otro streaming del Naruto. Aunque ya lo ha empezado, no sé, a hacer algo por lo menos. Vamos a confirmar el combate a ver qué tal. Al menos uno, nivel uno como yo. Que el primero que me ha pillado es Ayateliya, los puntos que he llegado allá. Y bien, vamos a ver. Como siempre todos los juegos son un personaje topado. Y en este caso siempre ha sido este. Y siempre lo ha sido, la verdad. Pero vamos a ver... Y vamos a cogernos algún que otro. Bueno... Pa, 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 pa. ¿Habéis visto la Tsunade, tío? Está más dopa. Mira, 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 mira. Me la voy a pillar y todo. Pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Le doy al azar sin querer. Vale, soy más listo. Espero que me la haya cogido al azar. Antes me ha pasado más de lo mismo. Coge los personajes y no me da tiempo. Estoy retrasado. Ay, vamos a ver. A ver si al menos me lo ha pillado al azar. Bueno, bueno. Este se ha pasado la historia de arriba abajo, me han dicho. A ver. A ver qué tal nos sale. Buah, tío, qué asco. Que no me ha cogido el personaje que yo quería. Buah, what? A ver, a ver. A tu casa. Quiero, quiero. Toma, en todo tu nariz. Si es que tienes. Vamos, vamos. Eh, no. Tranquilito. A ver, a ver. Déjate ya, ¿no? Bueno, ya, ¿no? La cosa es que le he quedado vivo. Y tal. Uy! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Que grande las naves Venga, tira del cable ya Tira, tira, tira del cable Que te mata un millón, ¿sabes? Tira del cable, señores Dios, que épico, ¿no? Epiquísimo, tío Encima no sé Encima no se cae, cae la partida Ah, no, mira, sí Todo va a tirar el cable Vámonos Claro que sí Qué grande Bueno, y aquí el live de hoy Si es que, madre mía Decía petear en el cable y no gano puntos Madre mía Venga, hasta la próxima